El otro día venía la radio, la radio nacional, la folclórica, hemos estado un tema, dos temas, así a las apuradas, porque una hora tenemos de programa y estamos, miren, con Juti Carabajal, estamos con mucha Carabajal, y alrededor de ellos viene muchísima gente, la verdad, tendríamos que volver a tener dos horas como teníamos antes, pero bueno, no sé, los directivos de la radio han decidido que sea una hora de programa, cálculo que le deben pasar a todos los programas lo mismo, pero viene tanta gente de todo el país, y ha estado Lázaro Che, y me ha hecho, lo he visto, no sé si va a venir del mismo modo aquí, o viene con otra idea, porque ha estado cantando y tocando el bombo, parecía el changonieto, verdad, esa imagen, esa presencia, qué lindo, linda la idea que tiene este chango, chango, jovencito, no sé, 30 años tiene Lázaro, todavía no, 25 tiene, nosotros lo conocemos de que tenía 11 días, ahí está el papá y la mamá, dónde andan los papás, abajo, abajo están, papá y mamá están abajo, ahí está el viejo, ahí lo ve el viejo, ahí está la mamá, siempre acompañado y apuntalado por la familia, qué lindo, che, qué lindo, un concierto majestuoso vamos a tener, che, bájate porque no te vean, todavía no, bájate, bájate, dos escalones más de ahí, grítale, ah, qué lindo, che, la verdad, y dicho recién, le digo, me gustaría estar con vos un rato, media hora, 40 minutos charlando, quiero saber lo que piensa, porque es importante, hacer lo que él hace, apostar a lo que él apuesta, mira todo lo que trae, saben lo que cuesta movilizar esto, y no sé si algo recibirá de aquí, no creo, pero ojalá, Dios me oiga y reciba, no tan solo aplauso, no tan solo, hola, hola Torcasita, cómo andas, bailarina ella con su marido, ahora ya anda con el bastón, baila poquito, te he visto bailando en la chacarera recién, qué lindo, mira todo lo que trae, mira lo que apuesta, ni el chaqueño para la vecina mueve tanto, mira, ah, los violines, cuánto falta, mucho, poquito o nada, cinco, cinco, listo, si es cinco no importa, bueno, sí, una cuestión que quiero decirle a todos los que están aquí delante del escenario, los que han venido de Lincoln, los que están allá, viendo, vayan acercándose, porque ya la sombra va para allá, así que vengan, vengan nomás, ya no cae tan fuerte el sol, ya está haciendo frío aquí arriba, está fresco, bueno, les quiero comentar algo a todos, les quiero comentar algo a todos, un pedido de parte de los artesanos, de todos los artesanos, lo que muestran los artesanos, está a la venta, si se detienen a preguntar, no importa, los artesanos no muerden ni obligan, así que vayan, compren alguito, vean, allá hay un posto de los ponchos, los artesanos, bien tradicionales, bien genuinos los ponchos, ponchos hechos en telar, mirá aquí, levanta la mano el que ha comprado algo en la feria hoy, a ver, aquella compró un mate, ves, él ha comprado otra cosa, ¿quién ha sido? El que sigue, el año pasado has comprado zapatero, él te compró vino, muy bien, anda ha comprado otro y trae, dale, ¿qué has comprado? Formosa, has comprado un mapa de Formosa, Martín, ¿qué has comprado? A la vieja esa, ni de oferta, te la dan, mirá la vieja esa, qué gracia, la vieja que no ha venido uno a robar hace un rato aquí, y ha vuelto otra vez pensando que no lo iban a descubrir, lo han agarrado del forro del lomo y ya me lo llevó a la 42, ¿qué no es la 42? ¿qué ha dicho? Yo soy amigo de Julio, dice. Ah, Itatí, Itatí Cardoso, la directora de, que es un cuerpo de baile, Posta Bermejo, y que se transformó luego en Peña, hermosa, hermosa, qué linda, el sombrero que has comprado, ay, qué linda sombrero, bueno, ¿qué quieres? ¿Que cuente algo? ¿Un cuento? No, pero yo sí cuento muy atrevido y hay muchos chicos hoy, metele, dice este, mira, no, 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 ¿Un cuartito? No. ¿Un cuartito? Era así una viejecilla que en sus ojos tenía un mal, y la pobre no cesaba, no cesaba de llorar. Una médica le dijo, te pudiera yo curar si tus hijos me trajesen una flor de Dios hechura, que a los ciegos vista da más. La pobre viejecilla no dejaba de llorar, pues sabía que no era nada fácil encontrar esa flor de Lili, de Lili, de Lili, Iro, Irolai. Más los hijos, que su madre la querían a cual más, decidieron irse lejos a buscar esa flor de Dios hechura, que a los ciegos vista da y marcharon. Más rajado tu cuento, abuelo, como vos me los contáis, ¿no habéis dicho que los hijos eran tres? Bueno, ahí están, los tres decidieron irse juntos, y marcharon hasta dar con tres sendas, y tomaron una senda cada cual. El chiquillo, que su madre quería más, caminaba, caminaba sin parar, preguntando a los viajeros por la flor del dirolal. Y una noche, ya cansado de viajar, y preguntar, en el hueco de unas peñas, acostóse a descansar y llorar. De la pobre cieguecilla recordaba sin parar, y ocurrió que de las peñas, en la lóbrega oquedad, al llegar a la medianoche, sus consejos de familia celebraba Satanás, y la diabla, y los diablillos, en horribles alabandas, se ponían a danzar. Carboncillo, el más diablo de los diablos, para el mal, Carboncillo llegó al último, con gran flor en el ojal. ¡Carboncillo! gritó al verle, furibundo Satanás. ¡Carboncillo, quiste allá! ¿Cómo viene a mi presencia con la flor? ¡De Dios hechura, que a los ciegos vista da! Metió el robo entre las piernas, y poniéndose a temblar, Carboncillo tiró lejos, el adorno de su ojal, y agarróla el jovencito, y desandando sin parar, ¡Corre, corre, que te corre! ¡Que te corre, Satanás! El camino, hasta llegar a la encrucijada, donde le aguardaban sus hermanos, y que al verlos regresar, con la flor, que no pudieran los muy turnos encontrar, le mataron, envidiosos, le mataron sin piedad, y enterraron su cuerpo, al costado del camino, en un erial, y volvieron, a su madre, con la flor, del hirulay, y curó, la viejecilla, de su mal, más, preguntaba a sus hijos, ¿Dónde mi hijo? ¿Dónde está? No sé, quizás, extraviado con sus malas compañías, ¿Andará? Y a su casa, el pastorcillo, nunca, nunca, volvió más, una vez, que pasaba, un pastor, por el erial, una caña, de canutos, vio el pasar, con la caña, hizo una flauta, y poniéndose a tocar, escuchaba, de las notas al compás, que la caña murmuraba, con acento sepulcral, pastorcito, no me toques, ni me dejes de tocar, mis hermanitos, me han muerto, por la flor, por la flor, del hirulay. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!